Hola, soy Maydere Echeveste, vengo de San Sebastián, de España, y estoy trabajando para Bolivia Sostenible durante un mes y medio. Bueno, yo cuando llegué aquí a Riberalta lo que más me llamó la atención es que a la gente no le gusta caminar, todo el mundo lo hace en moto, sin casco, y yo, bueno, al final te acostumbras, ¿no? Y luego al final, cuando fui al orfanato, vi que la gente estaba siendo muy creativa en hacer talleres, enseñarles cosas a los niños, porque hay un gran abanico de edad y es difícil captar la atención de todos. Entonces lo que pensé, dije, oye, si todo el mundo tiene un accidente en moto, ¿por qué no usar el conocimiento que tengo de primeros auxilios y socorrismo, que lo hacería en la Cruz Roja de España, y poder enseñárselo? Entonces lo que hice es fui aquí a la Cruz Roja de Bolivia y ellos muy amables me ofrecieron el material que tenían, preparé unas láminas didácticas y con eso pude completar un taller, que si lo haces siempre muy práctico, pues los niños te van a captar su atención, y es así como acabé haciendo un curso creativo y útil. No responde, ¿vale? Responde, hay típulos dolorosos. ¡Cuchicuchi! Eso sí, rebuente. Ya está, ya está respirando muy bien, muy bien. ¿Cómo haces? ¿Cuál es la primera cosa que te va a hacer? Pago llamar 911, voy a apartar todas las personas acá. Oye, doloroso. Vale, está inconsciente. Estás mirando, ¿vale? ¿Qué posición le pones? Vale, perfecto. Y aquí nos colocamos de la manera en que nuestro cuerpo vaya a hacer más fuerza, pues bien alineados con la parte en la que queremos presionar, y entrecistamos las manos y mantenemos las manos bien rectas. Y aquí sería la posición en la que podemos empezar a hacer las compresiones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si son 100 compresiones por minuto, tenéis que pensar que en cada suelo tienes que estar haciendo más de una. Pues mi idea realmente de un proyecto, como para darle continuidad al mío, sería extender este tipo de talleres de primeros auxilios más a la ciudadanía en general. Y por ejemplo, poder colaborando con la Cruz Roja de Bolivia, empezar en las unidades educativas aquí, y que pues un par de profesores, por ejemplo de Educación Física, pudiesen recibir este conocimiento, poder reciclarlo anualmente, y que básicamente llegase más a la ciudadanía en general. Empezando desde los orfanatos con Bolivia Sostenible, pero ya acabando y abarcando toda Liberalta.